Tú sabes princesita que al conocer tu imagen Juré amarte siempre con todo el corazón Me hay cautivado desde aquel instante De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor Que son tus ojos cerros, los palos de sus luces Alumbra mi camino, tú también has de saber Tus sueños pañaneros con rayos diamantinos Que ilumbran sus flores a un bello amanecer Te... Mujesita amada, como quisiera besar Esa tu boca de miel, que es un rico fontanar Que ese tu negro lunar, que tienes en la mejilla Que es una maravilla, me embelezo a contemplar ¡Arriba, Palabra! A manota de quebranto, huirá mi caula peboaiza Porque en dar eco y consuelo, mi linda paloma blanca A manota de quebranto, huirá mi caula peboaiza Porque en dar eco y consuelo, mi linda paloma blanca ¡Arriba, llumbran sus flores a una maravilla, que es una maravilla, que es una maravilla! Y en dar eco y consuelo, mi linda paloma blanca ¡Arriba, llumbran sus flores a una maravilla, que es una maravilla, que es una maravilla En un barrio de Asunción, gente viene y gente va Y está llamando al tambor, la galopa va a empezar Desde febrero llegó el patrón señor San Blas Ameniza la función, la banda de Trinidad Debajo de la enramada ya está formada la rueda Y salen las galoperas, la galopa a bailar Lucendo el que va a ver a zarcillo de tus pendientes Anillos entre ramales y el rosario de coral Galopera Baila tu danza hechicera Y alopera Soy tu ardiente señor, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, América, canta